muy bien amigos pues les damos una bienvenida a este vídeo el cual será breve para cambiar nuestro nombre de red nuestra contraseña este vídeo aplica para el modem mercus y el modelo blanco de tres antenas con un poco verde en medio pues bien vamos a ingresar primero que nada a un navegador el navegador puede ser desde nuestro celular puede ser desde una computadora y lo que vamos a realizar es escribir en la barra de direcciones la parte de hasta arriba la siguiente página mw login punto net es importante no poner espacios y todo una vez que lo escribimos damos enter nos va a pedir una contraseña la contraseña por default es la palabra mercusis del modelo del modem todo minúscula insisto esta es la que viene por default si no les aparece esta ventana pueden revisar otros de nuestros vídeos para ver la configuración inicial en caso de que ya estemos aquí en esta pantalla lo que tenemos que hacer es ir al último menú del lado izquierdo al menú wireless donde nos aparece el ssid es el nombre de nuestra red y el password pues obviamente nuestra contraseña como recordatorio la contraseña debe de tener al menos ocho caracteres pueden ser letras pueden ser números y importante no puede llevar espacios puede llevar símbolos también y en el mientras que en el nombre de red que se ve ahí en el ejemplo como cañito corp ahí sí puede haber espacios una vez que estemos seguros yo les recomiendo sacar foto o sacar captura para asegurarnos de la contraseña que hemos escrito en ocasiones se nos va una letra mayúscula se nos va un número y pensamos que la estamos escribiendo como nos acordamos y falla algo en eso verdad una vez que lo hemos hecho pues basta con volver a conectar nuestros dispositivos wifi a la red que hemos cambiado y eso sería todo el proceso agradecemos su atención